Vamos a ubicarnos en China, en el siglo XIV, y contaremos la historia de un emperador que se llamaba Su Di, y que nació en el año 1360. Pero, si bien se mira la historia, sucedió también en el siglo XV. Así que, bueno, digo para que no digan, ¿cómo? Cuando yo diga que algo pasó en 1408, van a decir, ese es el siglo XV, y van a llamar por teléfono. El caso es que este muchacho, Su Di, era el hijo de Hong Wu, el primer emperador de la dinastía Ming. La dinastía Ming, recordemos, fue la que expulsó a los mongoles de China. Los mongoles, Gengis Khan, cuando llegó Marco Polo, ya estaba el nieto de Gengis Khan en la China. Y Marco Polo medio ni se dio cuenta de que no eran los chinos, sino los mongoles, con Kublai y Khan. La ascensión de Su Di, al trono imperial, fue un lío, la verdad, que me da ganas de no contarlo. Es que los hijos del primer emperador Ming, Hong Wu, eran 26, 26 hijos, imagínense. Se murió el viejo, empezaron todos a pelearse. No, que voy a ser yo el emperador, ¿qué te pensás? Creo que le corresponde al mayor. Claro, eso es lo que decía el mayor. Bueno, claro. Pero todo lo demás no. Bueno, cuando Hong Wu murió, muchos no querían que Su Di fuera emperador. Y le mandaron asesinos, le mandaron. Y si lo matamos, no va a poder ser emperador este muchacho. El príncipe Su Di abandonó su residencia y para que no lo mataran los asesinos, se convirtió en un vagabundo. Se disfrazó. Dormía en las zanjas. Donde no había zanjas, las cavaba él mismo y se ponía a dormir allí. Cuentan que fingió locura también. Se mostraba sucio y desalineado, vamos, irreconocible, como príncipe de la línea imperial. Entonces los esbirros que venían a matarlo, ignoraron aquel vagabundo aparentemente inofensivo. Poco después Su Di se volvió contra sus perseguidores. Ayudado por su guardia personal de eunucos. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Su Di agrupó en secreto sus fuerzas para luchar contra quienes habían tratado de matarlo. Dice la crónica. Reunió 800 hombres en un parque que previamente había sido amueblado con gansos. Para que con sus granidos amortiguaran el rechinar de las armas y armaduras. Claro, imagínese. Pero ¿cuántos gansos necesitan? Muchos gansos. Sí, señor, sí. Prácticamente cada armadura, 10 gansos. 10 por armadura, 10 gansos. Empezó una lucha y al final ganó él. En resumen, para hacerla corta, cuando Su Di apareció ante los muros de Nankin, que era la capital en aquel entonces, los eunucos le abrieron la puerta de la ciudad. Su Di se apoderó del trono del dragón y se proclamó emperador. Y dice, ¿saben quién es el esperador? Papito. Papi. Papúa. En el año 1402. ¡Eh, cómo! Ese es el siglo XV. Sí, siglo XV. Los principales aliados de Sudí fueron los eunucos. Ah, sí. La mayoría eran mongoles derrotados algunos años antes. Creo que en 1368 fueron expulsados los mongoles y sobrevino la dinastía Ming. Tras la derrota ante los Ming, miles de jóvenes mongoles sufrieron la amputación de sus partes viriles. Discúlpeme que se lo diga de este modo. ¿Completamente? No lo sé. Los que vivieron fueron reclutados en los ejércitos imperiales o convertidos en sirvientes o criados. Curiosamente, eran extremadamente leales a los que habían autorizado su mutilación. Solamente a los eunucos se les permitía ejercer de sirvientes personales del emperador y custodiar a las mujeres de la familia y los aposentos ocupados por sus concubinas. Aquellos lugares se llamaban el gran interior. Si los aposentos privados, ahí no entraba nadie. Salvo eunucos. Eunucos. Entonces, sí, bien. Los emperadores, quise decir, y no lo logré, mantenían a miles de concubinas, miles es mucho, ¿no? Sí. Con el fin de asegurarse descendientes varones en una época en la que la mortalidad infantil era elevada. La ausencia de varones potentes en aquellas áreas aseguraba que no hubiera dudas. Cualquier niño nacido de las concubinas podía ser únicamente hijo del emperador, para no tener problemas. Sabemos que estaba prohibido mirar al emperador de frente. ¿De frente? No lo podían mirar, no. Incluso los funcionarios de alto rango bajaban la vista en su presencia y cuando el emperador paseaba por la calle, se alzaban mamparas para protegerlo de la mirada pública, para que no lo secaran, me imagino yo. Porque hay muchos que tienen la mirada fuerte. No, sí, por qué. Te resecan. Solo los eunucos podían compartir su mirada. Shudí abandonó Nankin y se estableció en la antigua capital mongola, Tatu, a la que rebautizó como Pekín. No me acuerdo cómo le llamaba Marco Polo a Pekín. Saburán, creo, algo así. Y esta Tatu, en realidad, no era Pekín, sino una especie de ciudad adyacente que habían construido cruzando un cierto río porque los mongoles estaban de este lado, en Pekín. Y Tatu fue la ciudad con una especie de arrabal que habitaban los chinos solamente. Y después fue rebautizada con el nombre de Pekín, pero ya medio lo tenía Pekín. Como reconocimiento a sus servicios al emperador, el personaje más poderoso de todos fue el gran eunuco Shen He. ¡He! En los pliegues de su capa de seda blanca llevaba un pequeño cofrecito adornado con joyas que contenía los restos de sus partes castradas. Ya me imagino. No. Resecas. Bueno, sí. Me imagino que no las hidrataría. Sudi llevó la corte a Pekín custodiada por un ejército de medio millón de soldados. Demolió el recinto real que habían construido los mongoles y lo reemplazó. Y empezó a construir la ciudad prohibida, la hoy llamada ciudad prohibida. Una ciudad amurallada que habría de rodear los nuevos edificios. Se construyó con una escala impresionante, ¿no? Sudi quiso construir la ciudad más grande del mundo para deslumbrar a su pueblo e intimidar a sus enemigos. ¿Qué pasa? Sundi andaba preocupado y trataba de mostrar que los dioses de algún modo habían legitimado su ascensión al trono. Porque en China se creía que había una relación entre la legitimidad del emperador y los accidentes, los incidentes naturales o meteorológicos que eran causados por los dioses. Si los dioses te mandaban un rayo, un trueno, un terremoto, o el gobernador o el emperador vivía en un lugar muy austero, se consideraba que los dioses le habían negado su favor. Y eso quería decir algo. No le puedo decir qué. No, bueno, sí, una mala señal. Entonces, para fortalecer su imagen, Sudi festejó la llegada de un kilín. El kilín era un animal de la mitología china del que se decía que tenía el cuerpo de un bisonte, el rabo de un buey, la frente de un lobo, las pezuñas de un caballo y un cuerno carnoso, ¿no? Y era considerado como un animal celestial. Y por ahí apareció. Todos decían que la llegada de un kilín constituía un signo de aprobación celestial. Bueno, un mensaje. Parece que apareció un kilín. Igual, para decepción nuestra, debemos informar que aquel kilín era una jirafa. Una jirafa cualquiera que fue capturada en África y disfrazada por el eunuco Senge, el del cofrecito. Pero igual sirvió, porque nadie había visto una jirafa. Pero le habrá pegado un cuerno. ¿Para qué sirve? Ni se hubiera molestado en disfrazarla. Claro, ya la jirafa. ¿Quién conocía una jirafa? Parece un kilín. Alguien china. Y, bueno, la ciudad prohibida que empezó a construir este muchacho es todavía el mayor complejo palaciego del mundo. Cubre 72 hectáreas, ¿no? 72 manzanas. La construcción duró 15 años y requirió la participación de más de un millón de trabajadores. Los primeros edificios que encargó el emperador fueron los del gran complejo ceremonial, el Templo del Cielo, en el centro de la nueva ciudad. El tipo quería quedar bien con los dioses, ¿no? También mandó construir un observatorio. Sudí tenía un interés personal en la astronomía. En el primer año de su reinado, Sudí restauró la práctica nocturna de registrar las estrellas. Sus astrónomos cartografiaron unas 1.400. Por las noches, en su corte, podía verse a centenares de funcionarios recostados en el piso, observando el cielo y haciendo anotación. No había tres copios. Claro, claro, claro. Qué difícil así. Así no se puede laburar. Bueno, sí. Igual 1.400. Si no se apoya la ciencia, ¿a dónde vamos a parar? El traslado de la capital de Nankin a Pekín obligó a desplazarse al norte a 10.000 familias con el fin de aumentar la población de Pekín. Bueno, no era que había medio millón de soldados. Y claro, ¿para qué están? Sí, para qué están. Alimentar a los primeros trabajadores fue una tarea difícil. En ningún lugar cercano había la cantidad de cereal suficiente para hacer el Marroco, ¿no? Se garantizaron bonificaciones tributarias para cualquiera que cultivara cereales en los alrededores de la ciudad. Ese es el valor que tiene el impuesto que sirve no sólo para llenar las arcas del Estado, sino también para hacer política. Es decir, si vos le das una bonificación a uno para que haga algo que le conviene al Estado, el tipo lo va a hacer. ¿Qué puede hacer un Estado que quiere que planten trigo? ¿Obligarlos con la policía que planten? No. Beneficiarlo. Beneficiarlo con un subsidio, un descuento. Bueno, el caso es que esta medida igual fue insuficiente y el emperador decidió que había que reparar y ampliar el Gran Canal para que permitiera transportar cargamentos de cereales hacia el norte. El Gran Canal era una obra que ya a esas alturas tenía más de mil años. y llegó Marco Polo y él pensó que era una obra de la actualidad china. Ah. Porque lo vio, es como un Gran Canal. Empezó a describirlo. Nunca se le ocurrió que ya hacía mil años que estaba el Gran Canal. Bueno, empezaron con la ciudad prohibida. Casi todas las construcciones eran de madera, se talaron cientos de miles de hectáreas de bosque. Toda la región de Anam, que es la parte setencional de la actual Vietnam, fueron despojados de árboles, no quedó ni uno. El 2 de febrero de 1421, el día de año nuevo chino, se inauguró la nueva capital. Usted vio cómo es el año nuevo chino, cae cualquier día. No, no cae cualquier día, señor. Está todo bien. Pero es lo que sí es cierto que es otro día distinto al nuestro. Bueno, se exigió a los enviados de todos los jefes de Estado que habían acudido que se postraran a los pies de Sudi hasta tocar el suelo con la frente. Sí, pero hay que... Fíjense que viene, qué sé yo, algún jefe de Estado. Sí. Trump. Sí. Y le dijeron que se tiene que prosternar no de ideas. Pero ahí... Agacharse hasta que toque los dedos en la cabeza colada. Hay que estar en el estado físico. Y parece que se presentó el hijo del viejo Tamerlán, el viejo jefe de los mongoles. Y se postró ante Sudi y el tipo le dijo no, no es suficiente. No lo hizo bien. Tiene que tocar el suelo con la frente. La segunda vez lo hizo. Tampoco. Y la tercera vez que no está bien. Todo para qué? Para fastidiar. Sí, sí. Porque a los mongoles lo tenían montados entre ceja y ceja. Bien. También, además de la ciudad prohibida, Sudi designó a dos antiguos consejeros, Yao Guangxiao y Liu Qi, asistidos por dos mil eruditos, para que se hiciera cargo de un proyecto. Preservar todo el saber conocido. Se trataba de la famosa enciclopedia que se llama John Lee, creo, algo así, John Lee. No me acuerdo ahora, ¿no? Acá no lo dice en este informe. Pero el resultado fueron once mil noventa y cinco libros. que salieron de aquella recopilación. Cuarenta metros cúbicos tenía la enciclopedia. Bueno, llega la inauguración oficial de la ciudad prohibida. Hay un suntuoso banquete con todos los jefes de Estado invitados, qué sé yo. Dice la crónica, el viaje al paraíso intelectual de Pekín ofrecía también a los enviados extranjeros numerosas delicias terrenales. Transportados en el suntuoso confort de barcos gigantescos, consumían los manjares y vinos más refinados y se deleitaban con las concubinas cuyo único papel consistía en complacer a aquellos dignatarios extranjeros. Bueno. Conversación. Sí. Durante un mes entero se obsequió a los gobernantes que habían acudido a Pekín la más ostentosa hospitalidad imperial. Finalmente, marzo de 1421 se organizó una gran ceremonia que era de despedida. Se van los visitantes. Muy bien. Fíjese. La noche del 9 de mayo de 1421 estalló una tormenta sobre la ciudad prohibida. Esa noche, dice la crónica, cazó un relámpago allá en lo alto del palacio y se inició un incendio. Parecía como si dentro se hubieran encendido cien mil antorchas cargadas de acel. ¿Cómo va a haber una antorcha cargada de acel. ¿Dónde comprar las metáforas? No, pero... En papadas. Claro. Pero el detalle del aceite está de más. Pero, oye, la devastación fue total. Se quemó, era de madera, se quemó toda. Escúcheme, se quemó toda. Leo la crónica. Por favor. La bola de fuego, discúlpeme, parecían recorrer la propia vía imperial a lo largo del eje de la ciudad prohibida, destruyendo todo. Incluso el trono del emperador quedó reducido a ceniza. En el incendio murió la concubina favorita del emperador. Sudí estaba tan trastornado que cayó enfermo debido a su aflicción. A los caballos, a los caballos privados, porque había caballos públicos y privados. No, a los caballos de la mujer fallecida se los dejó pasar libremente, porque, hay que decir, que se los solía enterrar con el dueño a los caballos. Y el tipo dijera, no, que queden ahí. Se habían despejado o despojado inmensas zonas de árboles para construir enormes salas. Decenas de miles de artesanos habían trabajado durante años en los fabulosos aposentos. Se habían invertido enormes sumas de dinero en mármol y jade. Se había reconstruido el gran canal, como yo ya le dije, con el fin de transportar los cereales. Se había consumido el tesoro público hasta tal punto que los campesinos se habían visto obligados a comer pasto. Me parece... ¡Moso! ¡Señor! Y todo ese trabajo, sufrimiento y sacrificio sólo había producido una alfombra de cenizas. Como he dicho recién, los emperadores chinos creían que gobernaban por mandato del cielo. El modo en que cayó el rayo y la gravedad del incendio que le siguió difícilmente podrían haber resultado más ominosos para su bien. Un acontecimiento así, imagínense, sólo podía señalar la exigencia de los dioses de un cambio de emperador. Se tenía que ir a la otra vida. Se tenía que ir. Ya está. Sudí se dio todo el poder a su hijo, Suga Otzi, y aparentemente abandonado por el cielo, este, muchacho humillado, enfermo y trastornado, digo, el viejo emperador, ¿no? Sudí perdió también el control de todo. Y el 12 de agosto de 1424 murió. 64 años tenía, ¿eh? Algunas de las ollas del ejército se fundieron con el fin de fabricarle un ataúd y llevarlo de nuevo a lo que quedaba la ciudad prohibida. Ahora, muy bien, la ciudad prohibida se reconstruyó. Muy bien. Se reconstruyó del todo y hoy todavía podemos verla, ¿no? Junto a Sudí se enterraron vivas a 16 concubinas. ¿Vivas? El papel de la mujer, imagínense, ¿no? ¿Vivas? ¡Vivas! Sí. Así se las gastaban aquellos tipos, Dios mío. Luego se selló su tumba, quiere decir, la cerraron herméticamente. El 7 de septiembre de 1424 el hijo de Sudí, Sugaotzi, accedió definitivamente al trono del dragón y empezó la lenta reconstrucción de la ciudad prohibida, pero eso ya es otra historia. Una cosa me llamó especialmente la atención y es la enciclopedia preparada por aquellos dos mil eruditos. Sí. Estoy trabajando, caso si me permite, trabajando con un cuento acerca de la preparación de esa enciclopedia. Ya lo terminé. Ah, bueno. Gracias, sí. Escopié todo lo que decía. Ah, bueno. Y ¿con qué podemos ilustrar, con qué tema musical podemos ilustrar esta charla? Vamos a escuchar un tema clásico de la música popular norteamericana que es tiempo tormentoso. Muy bien. Que es en alusión a la tormenta que se desató aquella noche y que causó la destrucción total de la antigua ciudad prohibida. Bueno, no sé si el compositor... Vamos a escuchar entonces a Frank Sinatra que ustedes cuestionan que esa canción fue compuesta por él. Bueno, podría ser raro Frank Sinatra con la china, no hay mucha articulación. Bueno, todos sabemos lo que era Frank Sinatra. Bueno, sí, señor, no. Vamos a escuchar entonces. Gracias.